...hoy os traigo una propuesta muy interesante... ...estamos aquí en la Plaza General Maroto... ...Restaurante Marisquería Portiño... ...aquí Carlos Bayón elabora uno de los mejores pulpos de Madrid... ...vamos a ver cómo los prepara... ...y esta es nuestra fritura de pescado... ...como podéis ver tenemos nuestro cazón en adobo... ...calamares, rejos, chopitos y boquerones fritos... ...ahora voy a proceder a enharinarlos... ...y posteriormente a su fritura... ...ya que les hemos dado un rebozadito de harina especial jandaluza... ...vamos a sumergirlos en la gran fritura... ...bien frititos... ...sin su cabecita, sin su tripa... ...y ahora vamos procediendo a freír uno a uno... ...cada uno de los ingredientes que tenemos en la fritura... ...y luego a posteriori... ...hacemos el correspondiente emplatado... ...al igual que la carne... ...y al igual que la parrillada de mariscos... ...a diferencia de lo demás... ...el cazón no lo vamos a salar... ...porque en su adobo ya le echamos sal... ...y si ya no estaría que... ...saladís... ...y ahora vamos a proceder... ...a juntar nuestra fritura de pescado... ...es una tarjeta de water... Y aquí tenemos nuestra fritura de pescados, ahora vamos a salir afuera con Nacho, a ver qué tal nos recibe. Muy buenas parejas, ¿qué tal estáis? Bueno, bueno. Aquí os traigo la friturita variada de pescados, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que lleva? Pues mira, lleva los calamares, los rejos, chopitos, el cazón en adobo de bien me sabe, que muchos le dicen cazón, otro bien me sabe y no saben si es bien me sabe o cazón, pues es las dos, cazón en adobo de bien me sabe y los boqueroncitos fritos, ¿vale? Así que os dejo, ya veo que tenéis el vinito, tenéis todo, que os aproveche y muchísimas gracias. Muy buen provecho. Gracias. 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 Gracias.